sean muy bienvenidos en esta oportunidad hablaremos sobre la identificación y el diseño de los programas presupuestarios para eso utilizaremos la guía metodológica elaborada para tal somos tu canal desarrollo personal y profesional este apartado es el primero de una serie que iremos desarrollando para entregarles completamente la información vinculada al presupuesto por programas ahora hablaremos sobre los aspectos generales en las tres futuras presentaciones le llevaremos el demás contenido hablaremos entonces sobre los aspectos generales que rigen a el presupuesto por programas para eso consideraremos la base legal que rige dicha aplicación en el presupuesto nacional se toma de base el aspecto legal establecido en el artículo 9 y el artículo 14 de la ley afi en la cual determinan la facultad que tiene el ministerio de hacienda y sus direcciones generales para establecer determinados elementos legales y técnicos que deben de aplicar las entidades del gobierno central y descentralizadas por eso con este aspecto ellos toman de base todos los instrumentos técnicos emitidos para que las entidades los apliquen en su momento a quienes les aplica para eso se remite al artículo 2 de la ley afi a las que hayas entidades que están obligadas a cumplir con los aspectos presupuestarios entonces ahí tenemos a las dependencias centralizadas o el gobierno central a las dependencias descentralizadas empresas estatales y aquellos que se consten con fondos del sector público las entidades municipales están fuera del alcance de la ley afi con respecto a lo presupuestario como primer elemento general verificaremos cuáles son los actores que van a echarse a andar para el diseño de las categorías presupuestarias para eso tenemos cuatro grandes grupos el primero corresponde al comité técnico de gestión del presupuesto institucional los cuales estarán integrados por grupo de personal clave de las entidades quienes se encargarán de hacer todo el proceso de integración de personas y recursos materiales de manera que tengamos toda una interacción propia para cumplir las actividades encomendadas a la entidad como primer elemento tenemos al titular de la institución quien puede ser presidente el ministro el director el jefe de la unidad financiera institucional como secretario de dicho comité también tendremos al jefe de la unidad de planificación o quien realice las funciones relacionadas a él algún director de planificación gerente de planificación también está integrado por el jefe de la unidad de concentración financiera correspondiente eso es cuando las entidades tengan ucefis también vamos a incluir al jefe de recursos humanos asimismo vamos a incluir aquellos funcionarios tomadores de decisiones como son gerentes directores así como también los responsables de los proyectos institucionales que echan a andar todo el andamiaje financiero y técnico para llevar a cabo las funciones de la institución para eso este comité técnico va a tener que verificar y hacer todos los procesos de investigación para identificar los problemas relevantes relacionados con la función de su entidad la entidad va a integrar un comité técnico pero si es necesario se integra más de uno asimismo ellos van a monitorear el cronograma de trabajo verdad de cada uno de los equipos técnicos de diseño así como van a supervisar su trabajo también van a aprobar institucionalmente el diseño de las categorías presupuestarias que se remitirán a la dirección general del presupuesto el otro actor es la unidad financiera institucional es la encargada de la gestión financiera de la institución que se encarga de verificar los aspectos relacionados al presupuesto a la tesorería y la contabilidad el tercer actor es el equipo técnico de diseño para eso estos equipos son integrados por personal clave de la entidad y que conocen de primera mano todas aquellas operaciones propias que se desarrollan en los proyectos en las actividades en las tareas que está llevando a cabo la institución pueden ser jefes de proyectos encargados de áreas subgerentes o jefes técnicos que la instrucción tiene delegados para desarrollar su función propia para eso ellos van a emitir los documentos que el comité técnico de gestión va a revisar por eso van a elaborar su plan de trabajo van a recoplar información que justifique el diseño de los programas presupuestarios también ellos van a diseñar los programas presupuestarios de acuerdo al lineamiento dados y le van a informar al titular y la dgp el avance del diseño en los programas así como su presentación entonces estos equipos técnicos son temporales y van a mermar o disminuir su actividad cuando se termine ya la documentación y pase a su aprobación y el último integrante es la dirección del presupuesto la cual pues como vínculo entre el ministerio de hacienda con las entidades son los que se encargan de verificar y supervisar que se lleven a cabo lo planeado hablaremos sobre las categorías presupuestarias en el marco de la reforma del sistema de presupuesto público se han establecido tres grandes categorías presupuestarias como vemos que son los programas presupuestarios las asignaciones no programables y las acciones centrales estos serían los tres grandes vértices que trabaja en todo el sistema del gobierno en las entidades trabajaremos con los programas presupuestarios y con las acciones centrales las acciones no programables están concentradas en el ministerio de hacienda tenemos un gráfico en el cual presentamos las categorías presupuestarias y sus niveles de operatividad los programas presupuestarios como vemos tienen tres niveles de acción las actividades o proyectos los subprogramas y el programa presupuestario por lo tanto ellos desarrollarán cada uno de los procesos para llevar adelante la asignación de los recursos monetarios así como el servicio o el producto que le van a llevar la sociedad para cumplir con una misión de gobierno estableciendo aquellos elementos propios de un plan de nación las asignaciones no programables éstas no tienen sus programas sino que sólo tienen actividades las actividades son aquellos elementos o procesos operativos para llevar adelante la misión las acciones centrales tampoco tienen sus programas por lo tanto ellos ejecutan sus operaciones sin generar un producto de la sociedad sino que ellos apoyan a el programa presupuestario el programa presupuestario lleva a cabo la misión de la entidad ahí se aplican y se utilizan todos aquellos recursos asignados en el presupuesto para brindarle a su sociedad aquellos satisfactores que le ayuden a cubrir la necesidad y para eso se va a lograr un resultado específico de manera que la condición de la sociedad se mejore las asignaciones no programables aquí se crean o se establecen determinados procesos de cumplimiento legal por parte del estado en este caso tenemos los ejemplos de las aplicaciones de las transferencias a las entidades las aplicaciones de los subsidios las aplicaciones del pago de intereses de la deuda pública por lo tanto son asignaciones propias concentradas en el ministerio de hacienda de manera que el estado pueda cumplir con sus obligaciones las acciones centrales comprende las actividades de dirección y apoyo institucional que son necesarias para el adecuado funcionamiento de las entidades públicas las acciones centrales es una agrupación de las unidades de apoyo es un símil con respecto a la unidad presupuestaria 01 que tenemos ahora las instituciones los cuales agrupan aquellas unidades operativas que son de apoyo a la misión a la razón de ser de la institución aquí agrupamos dependiendo de la institución las unidades de recursos humanos la unidad financiera institucional compras jurídico tecnologías de información los cuales ayudan a la unidad gestora o a las unidades de ejecución presupuestaria ellos les ayudan a la unidad ejecutora de programas y le apoya con los procesos técnicos y financieros de manera que cumplan con sus obligaciones para cubrir y entregar un producto a la sociedad por último tenemos la unidad ejecutora de programas esta unidad es la responsable de desarrollar todos los procesos técnicos relacionados con el producto o servicio que entrega la institución a la sociedad son los encargados que conocen el negocio de la entidad el personal técnico que ejecute y desarrolla las actividades de acuerdo a lo programado cumpliendo con aquellas metas físicas y financieras acorde a las metas estipuladas dentro de su plan interno institucional y para eso tendrá las siguientes funciones a desarrollar proyectar metas físicas y financieras ellos son los que detallan cuánto vamos a gastar en qué periodos y qué beneficios le vamos a brindar a la sociedad y por supuesto con elementos medibles para que el seguimiento por parte de las autoridades correspondientes sea efectivo también ellos van a realizar las solicitudes de la programación de la ejecución presupuestaria así como las modificaciones al presupuesto necesarias para llevar a cabo el rol de la institución de acuerdo como fue planificado también deben de garantizarse el cumplimiento de los elementos normativos lineamientos procesos de manera que cuando lleguen las autoridades revisoras verifiquen que todo está en regla también ellos deben de responder al proporcionar los avances de las metas físicas o sea que ellos deben de establecerse como responsables de llevar adelante la función propia de la entidad así como también la dirección del presupuesto le dará seguimiento de dichos procesos y la unidad ejecutora de programas será quien entregue los correspondientes avances de manera que certifique que la entidad ha cumplido con aquello que se ha propuesto muchas gracias por su atención y nos veremos en la segunda entrega